El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, durante el lanzamiento de la Agenda Córdoba 2052, manifestó que el diagnóstico sobre la región, a cargo de los consultores del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, demuestra los grandes esfuerzos que se deben hacer para volver al departamento más competitivo. Desde las instalaciones del Centro de Convenciones de Montería, el mandatario regional dijo que ha llegado el momento de invertir los recursos en los pilares que sean necesarios para lograr la fortaleza en muchos sectores que hoy están golpeados. Para poder iniciar a pensar en Córdoba 2052, ahí están los consultores vinculados a través de la CAF, tenemos que tener un diagnóstico. Con un diagnóstico comenzamos nosotros a establecer unas acciones para realmente comenzar a pensar en esa Agenda 2052, para que la lógica del gasto no puede seguir siendo gastar por gastar. La lógica del gasto debe ser cerrar brechas, pero que al mismo tiempo pongan al departamento de Córdoba un departamento mucho más competitivo. Ante el diagnóstico presentado que evidencia un porcentaje alto de informalidad, exportaciones que solo benefician a un sector, retrasos educativos, entre otras limitantes, el gobernador sostuvo que comenzarán a trabajar en busca de soluciones efectivas para hacerle frente a los problemas existentes. Ya vimos en el diagnóstico inicial, que fue muy básico, vimos la situación real del departamento de Córdoba, pero bueno, aquí no estamos para quedarnos en el problema, sino es cómo le planteamos soluciones, porque este es un departamento, vuelvo y repito, tenemos todo para superar esta situación social y económica que hoy tiene el departamento. El mandatario regional dijo que cuenta con el apoyo de varios aliados como universidades del departamento y del exterior, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la CAF, con las cuales trabajarán para buscarle soluciones a los problemas y buscar la visión prospectiva del departamento al año 2052, que será presentada entre los meses de junio y julio de este año.